La lectura de café es un arte que proviene del Medio Oriente y ha sido transmitida generación tras generación por el pueblo armenio. Quédate con nosotros para descubrir más sobre esta famosa mancia. Adominación y brujería La lectura de café Suscríbete a nuestro canal, dale like a este video, activa las notificaciones para que YouTube te avise de nuestros nuevos videos, y comparte nuestro contenido en tus redes sociales para que llegue a quien más lo necesita y que esta bendición regrese a ti multiplicada. Lectura de café La cafeomancia, o lectura del café, es un arte adivinatorio tradicional que al parecer surgió en Medio Oriente alrededor del siglo. 16. Que se basa en la interpretación de las imágenes que se forman con los restos del café para brindar claves para entender el futuro, el presente y el pasado. Se basa en la energía que una persona traspasa a la taza donde lo bebe al sostenerla y tomarlo lentamente, para después hacer una interpretación ya sea en la misma taza, en un plato o una servilleta, del destino y suerte de la persona. Para esto no se utiliza cualquier tipo de café, debe ser un café grueso, molido e impalpable, que deje rastros generosos a la hora de ser bebido. En muchos sitios se utiliza el café turco. No sirven para la lectura el café instantáneo u otras formas que no sea molido y grueso. Las personas que desarrollamos esta disciplina de leer el café interpretamos el destino de cada persona, que esconde en su interior, y los restos nos lo revela. Por eso la interpretación debe considerarse, como una información que puede ser útil para orientarse, reflexionar o tomar decisiones en la vida del consultante. Hay varios métodos, variaciones, y por supuesto, recomendaciones para leer el café. Se puede hacer a distancia en una taza blanca por dentro, de forma tal que sea fácil distinguir las figuras que se formen. Esta taza debe ser preferentemente de boca ancha y paredes rectas. Tras beber el café, la lectura se puede hacer directamente en la taza luego de que acabes tu bebida, pero también podemos hacerlo volcando la taza sobre un plato o inclusive sobre un pañuelo blanco para interpretar la mancha que deja el café ahí. Se necesita tranquilidad y concentración, de parte del interesado. Luego, en primer lugar, el café se debe beber solo desde un lado de la taza, al ritmo que la persona desee, sin prisa, y pensando en su consulta. Cuando la persona se, acaba el café, el plato se coloca en la parte superior de la taza, y se piensa en lo que se desea saber. Después de esto, la taza se da vuelta sobre el platillo, se deja escurrir los restos y se deja enfriar. Entonces podemos comenzar la lectura del café. Consulta de lectura de café solo en Adivinación y brujería al WhatsApp más 52-155-289-56378, te estamos esperando. Adivinación y brujería al WhatsApp más 52-155-289-56378, Contáctanos y se parte de la auténtica brujería y magia. Adivinación y brujería al WhatsApp más 52-155-289-5637, te estamos esperando. Adivinación y brujería al WhatsApp más 52-155-289-5637, te estamos esperando.